¡Vamos! Contra los Leones de Detroit Los Leones vienen de ganarle los cafés de Cleveland Pero en casa de los Leones Porque como había tormenta de nieve en Buffalo El encuentro se tuvo que mover El duelo estuvo muy cerrado al comienzo E incluso podría decirse Que los cafés estaban preocupando mucho a los de Buffalo Porque iban ganando Y Josh Allen y los Bills No encontraban la manera de llegar a zona roja fácilmente O avanzaban con dificultad Pero ya en la segunda mitad Los de Cleveland literalmente se perdieron Por los excelentes ajustes que hicieron los Bills Y prácticamente fueron rebasados y aplastados Al final decoraron el marcador Pero ya no les alcanzó Los Leones de Detroit Vienen de ganarle a nada más ni nada menos Que a los Gigantes de Nueva York Por una considerable diferencia en el marcador Parecía ser un típico partido de los Gigantes En donde sería cerrado Y finalmente lograrían competir en el último cuarto Pero bastó dos intercepciones de Daniel Jones Y un balón suelto para que perdieran la posibilidad de regresar al partido Fue un resultado inesperado Porque todos pensábamos que la gran defensiva de los Gigantes Soportaría más Pero sobre todo ¿Cómo es posible que la ofensiva de Nueva York No haya podido contra una de las peores defensivas de la liga? Los Bills y los Leones se enfrentarán este jueves a las 11 de la mañana Mi pronóstico para este partido Es que lo ganarán los Bills de Buffalo Por una diferencia de 3 puntos Porque tienen un eficiente ritmo ofensivo Que les permitirá anotar puntos rápidamente Se enfrentarán a una defensiva de Leones Que son malísimos en zona roja Será un encuentro de muchos puntos Porque los Leones han demostrado contestar en sus series ofensivas Hemos visto a Josh Allen cometer errores muy raros en las últimas semanas La verdad dudo mucho que vuelva a suceder en este partido Porque este duelo será crucial Mantenerse frío y calculador No solo el mariscal Sino el entrenador con sus decisiones El encuentro entre los Patriotas de Maglaterra Contra los Vikingos de Minnesota Será interesante Porque será definitivo para ambos dar un golpe de autoridad Que les permita mostrar un buen nivel En cara a las últimas semanas en la NFL Los Patriotas con la victoria en la semana pasada Salen del sótano de su división Y están más que metidos en los playoffs de momento Pues derrotaron de manera increíble a los Jets de Nueva York 10 a 3 Fue un encuentro prácticamente de defensivas En ese partido había mucho viento Y los equipos lo sabían Es por eso que no conseguir anotación en zona roja era crucial El partido se definió por un regreso de patada Por parte de los Patriotas Faltando pocos segundos en el reloj Nadie esperaba que así terminara el partido Todos pensábamos que llegarían a tiempo extra Ahora Los Vikingos de Minnesota Vienen de ser aplazados por los vaqueros de Dallas Con un marcador sumamente escandaloso Los Vikingos no metieron ni las manos Los de Dallas hasta se dieron el lujo de burlarse En cada anotación que hacían Es increíble que los Vikingos No hayan podido crear una estrategia En la cual les permitiera Por lo menos competir O hacer un marcador decoroso Capturaron muchas veces a Kirk Cousins La línea ofensiva estuvo ausente en ese partido prácticamente Y Doug Prescott se dio un festín de puntos Ahora Para este partido entre Patriotas contra Vikingos Aunque no lo crean Son favoritos los de Minnesota Hay dos factores importantes Que se deben tomar en cuenta Para este encuentro El primero es que los Patriotas Llevan una racha de 3 victorias consecutivas Pero han enfrentado a equipos literalmente malos Dos veces contra Jets Y uno contra Colts Las dos veces que han enfrentado a Jets Han tenido suerte Porque los de Nueva York Se han disparado en los pies Con errores garrafales Y lo segundo es que los Vikingos Tienen 3 jugadores importantes en su roster Me refiero a Justin Jefferson Dalvin Cook Y Adam Tielem Quienes se vieron apagados Por la buena marcación Que tuvieron sobre ellos La defensiva de los vaqueros Mi pronóstico para este partido Es que lo ganarán los Vikingos Por una diferencia de 4 puntos Porque lograrán doblar A la defensiva de los Pats Quienes han tenido un buen desempeño En las últimas 3 semanas Permitiendo muy pocos puntos Pero la clave estará En el pobre desempeño Que tiene Mac Jones y compañía Quienes se vieron incapaces De anotar en la semana pasada Y eso les cobrará factura Para este partido Y bueno amigos Les cedo la palabra A mi compañero Trevor Para que nos hable Sobre el partido Entre los gigantes de Nueva York Contra los vaqueros de Dallas Hola que tal aficionados del NFL Les habla su servidor Trevor Y a continuación Les voy a hablar del partido Entre los gigantes de Nueva York Enfrentando a los vaqueros de Dallas Este partido se jugará A las 3 de la tarde En el estadio de los vaqueros Los gigantes Vienen de perder por 31 a 18 Ante los leones de Detroit Fue un resultado inesperado La verdad Porque ellos eran favoritos Por 3 puntos Su ofensiva se vio muy mal Les costaba mucho mover el balón Y es raro Considerando que Los leones no tienen Una buena defensiva La defensiva de los gigantes También jugó mal Ya que fueron arrastrados Por los leones Por su parte los vaqueros Vienen de humillar A los vikingos de Minnesota 40 a 3 Fue un resultado Que nos dejó Con la boca abierta A todos Se suponía que los vikingos Eran uno de los equipos Fuertes de la liga Pero los vaqueros Los hicieron ver muy mal La defensiva de los vaqueros Estuvo siempre encima De Kirk Cousins Y la ofensiva de los vaqueros Estuvo también excepcional Tanto por tierra Como por aire Ahora Para este partido Vemos a dos equipos Que están pasando Momentos distintos Por un lado Los vaqueros Parece que ya se recuperaron Después de aquel partido Amargo en Green Bay Y se lucieron Ante uno de los equipos Más fuertes del momento Por su parte Los gigantes Preocupan y mucho Porque perdieron Contra un equipo Que no tiene defensiva De alguna manera Nueva York Tendrá que hacer ajustes Para enderezar el barco Y tienen que darle Más tiempo a Daniel Jones Que ante la presión Suele cometer Muchos errores Y ahora ¿Se van a medir Ante una buena defensiva Especialista en capturar Al mariscal? Sinceramente yo pienso Que el partido Puede ser más cerrado De lo que pensamos Porque es un duelo divisional Pero terminarán ganando Los vaqueros Por diferencia De cuatro puntos Creo que están motivados Juegan en casa Y se están viendo Bastante bien Y bueno amigos Así se están manejando Los momios en Las Vegas Por si a alguno de ustedes Les interesa apostar También Así está El panorama De los playoffs De cara a esta Semana 12 De la NFL En fin amigos Pues así terminamos Este video de hoy Si les ha gustado Regalen su like Compartan este video Con todos sus amigos Y suscríbase con campana Para que no se pierdan Absolutamente nada De lo que pasa En esta gran liga Una vez dicho eso amigos Disfruten Del día de acción Y gracias A nombre de todos Mis compañeros Nos despedimos Pásenla bien Hasta la próxima